En primer lugar, la puesta en marcha hoy de una campaña que llamamos, como dice aquí, No hay Derecho, señor Ribó, y que nos va a llevar a visitar durante los próximos meses, hasta aproximadamente el mes de enero, todos aquellos puntos negros que hay en la ciudad, bien sean por consecuencia del tráfico de drogas o del incremento de la prostitución y sus malas consecuencias que estáis sufriendo aquí en el barrio, también por lo que es la falta de limpieza, las plagas, la inseguridad, la insalubridad, la inseguridad ciudadana, especialmente también aquí en el barrio y en la plaza de Juan de Villarraza. Vamos a estar denunciando también el botellón, los atascos, es decir, vamos a denunciar todo aquello que son los puntos negros de la mala gestión del fracaso de los servicios municipales del señor Ribó y reclamando y también soluciones, pero también aportando nuestro propio punto de vista y también aportando nuestras soluciones. Lo hacemos con un elemento visual que son los globos que estáis viendo, que son unos globos donde están escritos los problemas principales que hemos detectado aquí en el barrio, como digo, después de hablar con vosotros los vecinos. Y además lo hacemos con pesar, porque a nadie le gusta a ningún vecino de Valencia tener que salir a denunciar la situación que están viviendo los vecinos, desde la calle del hospital, pasando por Juan de Villarraza, hasta llegar a Fernando Católico y hacia dentro de Ciudad Bella. Por tanto, manifestar como conclusión a la primera cosa que quería deciros, porque voy a ser breve, dado las circunstancias de lluvia en las que estamos y luego los vecinos si quieren intervenir, por supuesto, pues bienvenidas las aportaciones, que otra forma de gobernar Valencia es posible, que una Valencia sin la suciedad con la que estamos.